Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una obsesión mórbida De joven, Montaigne tuvo un problema. Lo estaba haciendo sentir miserable, pero no lo sabría si lo miraras desde afuera. A primera vista, parecía estar viviendo una vida bastante agradable. Para empezar, era un noble, nacido en una familia adinerada en 1533. Tuvo una infancia cómoda, recibió una educación clásica y luego comenzó una exitosa carrera en Derecho y Política a los 24 años. Durante los siguientes 13 años, trabajó como magistrado en la ciudad de Burdeos, en el suroeste de Francia. También heredó un rentable negocio vinícola, un gran castillo y una extensa finca rural llena de viñedos, a unas 30 millas de Burdeos. Dividió su tiempo entre la finca y la ciudad, viviendo una doble vida, una urbana, dedicada al servicio público, la otra rural, dedicada a la viticultura. Bueno, más o menos. Según él mismo admitió, era incompetente para administrar la herencia y descuidó sus deberes. Para evitarlos, solía ir a montar a caballo. Pasó el resto de su tiempo visitando a los vecinos, socializando y leyendo obras clásicas de historiadores, poetas y filósofos griegos y romanos antiguos. Pero ahí es donde empezó el problema. Esos filósofos antiguos escribieron mucho sobre la muerte, y Montaigne se obsesionó cada vez más con el tema a medida que los leía cuando tenía 20 años. La obsesión se hizo aún más profunda a los 30 años, a medida que más y más de sus seres queridos fallecieron. Primero, su mejor amigo murió a causa de la peste. Luego, su padre murió, probablemente por complicaciones derivadas de un cálculo renal. Luego, su hermano menor murió tras ser golpeado en la cabeza por una pelota, mientras jugaba un juego de Geu de Paume, el predecesor del tenis de la era renacentista. Luego, su primer hijo murió cuando tenía sólo dos meses. Mientras tanto, la gente en Francia se desplomaba a diestra, y siniestra por todo tipo de razones terribles, hambruna, guerra civil, juicios por brujas, viruela, y la lista seguía y seguía. La muerte acechaba por doquier, capaz de golpear a cualquiera en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por lo tanto, la preocupación de Montaigne por ello parecía no sólo natural sino también racional e ineludible. Con tanta muerte a su alrededor, ¿cómo podía dejar de pensar en ello? Y si no podía dejar de pensar en ello, ¿cómo podría disfrutar de cualquier otra cosa en la vida? La idea lo estropeó todo y no había forma de quitárselo de encima. O eso pensaba. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre su actitud hacia la muerte, y le daría una segunda oportunidad de vivir. Un accidente que le cambió la vida. Era el año 1569 o 1970, se desconoce la fecha exacta. Montaigne tenía unos 36 años, ya de mediana edad, en relación con el promedio de vida de su época. Salió a dar uno de sus paseos a caballo, acompañado de sus sirvientes y sumido en sus pensamientos, como de costumbre. A pocos kilómetros de su castillo, se dirigían serpenteando por un sendero forestal, cuando, de repente, ¡pum! Sintió que un peso tremendo lo golpeaba por detrás. Salió volando por los aires, cayó al suelo y perdió el conocimiento. Le había disparado un arcabuz, un arma de fuego del siglo XVI. O al menos eso es lo que pensó cuando recobró el conocimiento. Era una suposición razonable, la campiña francesa estaba llena de bandidos en aquellos días, y lo que le pasó pareció un disparo. Pero en realidad, uno de sus sirvientes, un hombre bastante corpulento, empujó a su caballo a galope, quizás para presumir ante sus compañeros, y se tocó accidentalmente con Montaigne a toda. Velocidad. Sin embargo, Montaigne no lo sabía, ya que yacía allí, en lo que creía que era su lecho de muerte, después de que sus sirvientes llevaran su cuerpo flácido de vuelta al castillo. Su visión estaba borrosa, vomitaba sangre y su cuerpo se agitaba involuntariamente. Desde fuera, parecía retorcerse de agonía. Pero por dentro, se sentía sorprendentemente tranquilo, a pesar de que también sentía que estaba al borde de la muerte. Estaba lleno de una sensación de ligereza y flotabilidad, como si estuviera deslizándose, a la deriva o flotando sobre la superficie de la experiencia que estaba teniendo. No sentía ningún dolor, solo sentía pereza, debilidad y placer al descansar. Era como esa agradable sensación que tienes cuando estás agotado y te dejas dormir. Al final, sobrevivió y se recuperó unos días después. Pero el incidente le enseñó que la muerte no tenía nada que temer. Por naturaleza, nuestras mentes están preparadas para experimentar el proceso de morir de una manera indolora e incluso placentera, por lo que no debemos desperdiciar nuestras vidas preocupándonos por ello. De hecho, debemos aprender de ella y aplicar sus lecciones a la vida misma. Podemos inyectar esa misma sensación de ligereza y dinamismo en nuestra existencia cotidiana, deslizarnos, ir a la deriva o flotar sobre la superficie de la vida, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos difíciles. En otras palabras, relájate, no tienes que tomarte la vida tan en serio. Una jubilación difícil Gracias a su accidente casi mortal, y a las lecciones que aprendió de él, Montaigne se sintió liberado del miedo a la muerte, y listo para disfrutar el resto de su vida con su nueva sensación de ligereza. Y así, poco después de su recuperación, decidió retirarse de su carrera de derecho y política y retirarse a su finca. Allí, quería pasar el resto de sus días viviendo una vida de contemplación tranquila y despreocupada, una vida dedicada a la libertad, la tranquilidad y el ocio, como escribió en una inscripción que puso en la pared de su biblioteca. O al menos ese era su sueño de jubilarse. Pero la realidad resultó ser otra historia. Sin mucho trabajo por hacer, cayó en lo que llamó un humor melancólico. Su mente deambulaba por todos lados, sin sentido de propósito ni dirección, llenando su cabeza de quimeras y monstruos fantásticos, como luego describió sus pensamientos. Por más que lo intentara, no podía deshacerse de ellos, pero al final se dio cuenta de que podía hacer otra cosa con ellos, observarlos, seguirlos y ver a dónde se dirigían. Y qué mejor manera de hacerlo que escribiéndolas. Después de todo, si quieres plasmar algo en palabras, debes prestarle la mayor atención posible. Y así, en 1572, a los 39 años, comenzó a componer los textos que denominó ensayos, palabra que deriva del verbo francés ensayar, que significa intentar algo. Al seguir este curso de acción, Montaigne siguió el consejo de Séneca, uno de sus filósofos estoicos favoritos. Según Séneca, la mejor cura para el aburrimiento o la depresión después de la jubilación era mirar el mundo, encontrar cosas que fueran interesantes para ti y concentrar tu mente en ellas. Cuanto más les prestabas atención, más podías apreciarlos. Otros filósofos estoicos y epicúreos se hicieron eco de este consejo, cuyas obras e ideas fueron algunas de las principales influencias en la forma en que Montaigne pensaba y vivía su vida. Pero al aplicarse este consejo a sí mismo, Montaigne le dio un giro. De la forma en que lo veía, el mundo no era sólo todo lo que estaba fuera de él. También era él. También formaba parte del mundo, y no una parte cualquiera, sino la más cercana para estudiar. Entonces, ¿por qué no convertirse en uno de los puntos focales de sus reflexiones y escritos? Bueno, había una razón obvia, una objeción que habría impedido que la mayoría de sus contemporáneos emprendieran tal esfuerzo, y que Montaigne tuvo que encontrar una forma de evitarlo para convertirse en el escritor de los ensayos. Elogio de la mediocridad Montaigne pudo haber sido un noble de nacimiento, pero, según sus propias estimaciones, no era más que una persona común que no había logrado nada digno de mención en la vida. De hecho, se describió a sí mismo como un hombre completamente mediocre, un hombre con un carácter perezoso, un intelecto lento, una imaginación limitada, mala memoria, hábitos de lectura desenfocados y una sorprendente falta de conocimiento, y comprensión de la mayoría de los temas prácticos. Probablemente estaba exagerando sus defectos, pero aún así, aunque sólo hubiera un elemento de verdad en ellos, ¿qué razón tenía esa persona para dedicar su vida a escribir sobre sí misma? Ese parece ser el tipo de cosas que deberían reservarse para grandes personas que han hecho grandes cosas en el mundo. Pero para todos los demás, parece un poco arrogante, narcisista y autocomplaciente. Esa era la creencia común en ese momento, pero Montaigne la rechazó. Para él, era su propia normalidad y mediocridad lo que lo convertía en un tema sobre el que valía la pena escribir. Después de todo, ¿qué hace que alguien sea ordinario y mediocre? El hecho de que comparte la mayoría de las mismas cualidades, imperfecciones y limitaciones que otras personas. Y eso significa que al escribir sobre sí mismo, también escribiría sobre ellos, sobre la humanidad que compartía con ellos, sus defectos y todo eso. Al poner esa humanidad en palabras, crearía un espejo en el que otras personas pudieran ver reflejos de sí mismas. Además, pensó Montaigne, no hay nada malo en ser ordinario o mediocre en primer lugar. De hecho, es algo bonito, si lo piensas bien. Esa es una forma mucho más sana y feliz de vernos a nosotros mismos que pensar que somos mejores que los demás. Esa noción convencional de grandeza nos separa de nuestros semejantes, nos hace despreciarlos y puede llevarnos fácilmente a actuar como monstruos con ellos, lo opuesto a la grandeza, moralmente hablando. Por paradójico que parezca, dejar de lado esas pretensiones y abrazar la mediocridad era el verdadero secreto de la grandeza, creía Montaigne. Significaba aceptarnos a nosotros mismos como los seres humanos limitados e imperfectos que somos. Pero eso no es excusa para caer en la autocomplacencia. Por el contrario, si somos seres limitados e imperfectos, eso significa que nuestro conocimiento también es limitado e imperfecto. No importa lo inteligentes o bien educados que seamos, solo podemos saber una fracción de todo lo que hay que saber, y no podemos saber nada en absoluto con absoluta certeza. Dado ese hecho, no tenemos derecho a sentirnos presumidos y satisfechos con nuestras ideas y creencias. Debemos reconocer abiertamente la posibilidad de que podamos estar equivocados acerca de ellas, y debemos permanecer abiertos a perspectivas y formas de pensar. Alternativas ¿Cómo escribir un ensayo, si eres Montaigne? Como escritor, Montaigne practicaba lo que predicaba. Mantuvo la mente abierta, consideró perspectivas alternativas. De hecho, a menudo lo hacía justo delante de sus lectores en medio de un ensayo. Miraba un tema desde un ángulo, y seguía una línea de razonamiento hasta que llegaba a una nueva pregunta, objeción o comprensión que ponía en duda esa línea de razonamiento. Luego miraba el tema desde otro ángulo, y comenzaba una nueva línea de razonamiento que a menudo contradecía directamente lo que acababa de decir. Pero no quiso borrar la primera línea y sustituirla por la segunda. En cambio, seguía adelante y dejaba ambas en la página para que el lector las siguiera. Cuando te detienes a considerar este enfoque para escribir sobre ti y sobre cómo experimentas el mundo, tiene sentido. Piénsalo, ¿qué es lo que experimentas? Bueno, todo tipo de cosas, incidentes que presencias, acciones que realizas, personas que conoces, conversaciones que... Tienes, historias que escuchas, libros que lees, ideas que consideras, sensaciones que sientes, etc. Y no es sólo una colección de estas cosas, juntas como un montón de objetos separados en una bolsa de regalos. Es la forma en que todos se mezclan fluidamente dentro de ti, fluyendo a través de tu mente como un flujo continuo de conciencia. Para escribir realmente sobre uno mismo, y transmitir la esencia de lo que significa ser el ser humano que piensa, siente y experimenta que es, tendría que transmitir de alguna manera esa corriente de conciencia, con todo su flujo y dinamismo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dejando que tu flujo de conciencia fluya fuera de tu mente y se dirija al papel, trazando su curso con el bolígrafo. Eso es lo que hizo Montaigne. Tomaba un tema y dejaba que su mente deambulara por donde quisiera ir, seguía su sinuoso curso y veía a dónde conducía, registrando su trayectoria a medida que avanzaba. Y no conducía a ningún sitio en particular. No había ninguna lección general que quisiera impartir, punto que quisiera exponer o tesis que quisiera defender. En cambio, sólo había un flujo de pensamiento, deambulando aquí y allá, deteniéndose en una cosa y luego corriendo por otra, dejándose desviar por los canales laterales, volver a un tema principal y, luego, cambiar por completo de dirección cuando lo estimaba oportuno. Así que, en última instancia, Montaigne está en todas partes, es el quien dirige la corriente, incluso cuando habla de otros temas, como los estornudos o los carruajes. Finalmente, también vuelve a sí mismo de una manera más directa. Por ejemplo, al escribir sobre la muerte, terminó recordando su experiencia de casi morir a causa de su accidente de equitación. Describió esa experiencia con el mayor detalle posible, reconstruyó el flujo de pensamientos, sensaciones y eventos a medida que se desarrollaban en ese momento, basándose en una mezcla de recuerdos, reflexiones y relatos de testigos presenciales. ¿El resultado? Un ensayo en el que a los lectores no solo se les cuentan algunas cosas sobre la muerte, sino que se les invita a unirse a Montaigne para revivir la experiencia real de estar a punto de morir. Asuntos pendientes En el mundo actual, donde parece que todo el mundo publica constantemente sus pensamientos y sentimientos en Internet, la idea de escribir como escribió Montaigne puede no parecer tan innovadora. Pero alguien tenía que ser el primero en hacerlo, y esa persona era Montaigne. Fue revolucionario en su momento y lo convirtió en una sensación literaria casi inmediatamente después de la publicación de la primera edición de sus ensayos el 1 de marzo de 1580, un día después de cumplir 47 años. El libro fue muy popular entre los miembros de la alta sociedad francesa, e incluso recibió elogios de Enrique III, el mismísimo rey de Francia. Convirtió a Montaigne en la versión renacentista de una celebridad. Su nueva estatura lo sacó de su retiro y volvió a la política. Primero fue nombrado alcalde de Burdeos y sirvió cuatro años en el cargo. Luego se vio envuelto en niveles aún más altos de la política, ya que el rey Enrique III, su poderosa madre Catalina de Médici y luego su sucesor, el rey Enrique IV, lo reclutaron para trabajar como asesor, diplomático y negociador. Su tarea parecía imposible, negociar la paz entre las facciones en guerra de católicos, protestantes y la monarquía cada vez más impopular atrapada entre ellos. Era un trabajo difícil y peligroso. En un momento dado, Montaigne fue emboscado y robado por hombres armados que sospechaba que pertenecían a la facción católica. En otra ocasión, esa misma facción lo encarceló en la Bastilla durante un tiempo, hasta que Catalina de Médici intervino y negoció su liberación. Sin embargo, de alguna manera, incluso en medio de esta tensa y tumultuosa reducción de su carrera política, Montaigne encontró tiempo para seguir escribiendo. En lugar de empezar una nueva obra, la mayoría de las veces siguió añadiendo textos a sus ensayos, insertando alrededor de mil pasajes que duplicaron el tamaño original del libro. Publicó una segunda edición en 1588, pero ni siquiera eso lo detuvo. Su mente siguió girando con nuevas líneas de pensamiento, y siguió escribiendo hasta el final de su vida en 1592. Entre los efectos personales que dejó, su editor encontró algunas notas para las revisiones posteriores que quería hacer. Evidentemente, murió sin sentir que sus ensayos estaban completos. En cualquier caso, en 1595 se publicó póstumamente una tercera edición. Pero ese no fue el final de la historia. Durante los últimos cuatro siglos, los ensayos influyeron en muchos de los mejores escritores y pensadores de la historia, René Descartes, Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Virginia Woolf e incluso el propio William Shakespeare, por nombrar sólo a algunas de las personas que se sintieron inspiradas o enfurecidas por su mente despreocupada, y escéptica y por la forma innovadora en que lo expresó con palabras. Por más ordinario que fuera, Montaigne hizo algo extraordinario al final.